Para mí la WAP Challenge son muchos sentimientos, empecé esta carrera en solitario, ahora pertenezco al equipo más chingón, al equipo más divertido y con más power que son los Rockies. Empiezas cada etapa la que has elegido o la que te ha tocado con mucho miedo de no dar la talla o de perderte. WAP Challenge para nosotros ha sido algo muy importante, el equipo de Balmacaldo empezó con la idea de participar en un evento tan importante como era la WAP y pensamos que solo era un evento para nosotros ha sido una forma de unión. Llegas al final de tu etapa llorando en mi caso, muy orgullosa, sintiéndote súper feliz y encima cooperando con esta causa. Conseguido juntarnos un grupo humano muy grande que es lo que con otras carreras no consigue. Hemos pasado grandes momentos, hemos sufrido en los tramos que teníamos que hacer pero hemos disfrutado un montón y además creemos que es muy importante también poder colaborar en causas tan importantes como esta. ¿Qué más se puede pedir?